Ciudad, sociedad y discapacidad. Vivir y disfrutar una ciudad exigen normas y actitudes que garanticen la convivencia armónica y respetuosa entre los ciudadanos. La prestación del servicio de movilidad, como parte fundamental de la cotidianidad, debe pensarse desde el reconocimiento del otro, respetando las diferencias y los comportamientos de cada individuo. Los bogotanos tenemos derecho a utilizar un sistema de transporte para todos, que no tenga barreras que impidan disfrutar la movilidad. Los operadores somos los primeros en participar activamente en la construcción de una ciudad que promueva la inclusión y equidad de todos sus habitantes. En este proceso, los grupos étnicos, las mujeres, los niños y las personas con discapacidad deben ser los más visibilizados. El cambio hacia una ciudad incluyente depende de toda la comunidad, y en especial de los prestadores de servicios públicos, como lo es el transporte. Resolver las situaciones según los protocolos. Ayudar a quien lo necesita y brindar un buen servicio. Permite que las personas con discapacidad puedan movilizarse con autonomía, seguridad y bienestar. Para prestar un servicio incluyente es necesario 1. Ser impecable en nuestro comportamiento y la forma de expresarnos. No ofender, vulnerar ni menospreciar al otro. 2. Revisar los protocolos y procedimientos para el manejo de los dispositivos incluyentes. 3. Utilizar los dispositivos que hacen accesible al bus para personas con discapacidad. 4. Dar siempre lo mejor de nosotros mismos en nuestro trabajo y al relacionarnos con los demás. Los operadores y todos los servidores del SITP tenemos la capacidad de comprender la ciudad, su dinámica y a sus habitantes. 5. Nuestra labor es fundamental. Permite que las personas realicen sus actividades cotidianas, las cuales no serían posibles sin este servicio. 5. Nuestra labor es fundamental. Gracias.